La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. El sabor de Embutidos La Matanza. En la casa hay una persona soltera, chico, y lo que hemos intentado es jugar con sus colores. A él le encantaba el marrón chocolate y lo que hemos hecho en este caso es jugar siempre con una pared de papel pintado, que nos gusta muchísimo. En este caso es imitación piel. Si lo tocamos también vemos que se nota el granulado de la piel. Parece piel, de verdad. Aquí jugamos. Los muebles modernos suelen ser unos muebles en los que no tenemos mucha capacidad. Lo que hemos intentado hacer aquí es una decoración moderna, pero con capacidad. Si vemos, podemos ver que tiene diferentes puertas. Siete puertas en concreto que lo que nos hacen es darnos esa utilidad para dejar las cosas que muchas veces en las casas modernas no podemos meter. Aquí nuestros colores claves son jugar un poco con la madera. El color nogal está muy de moda. Lo mezclamos con el blanco para darle una sensación de modernidad. Y lo que hacemos es pintar la pared de marrón chocolate de acuerdo con el beige en las que están pintadas las demás zonas del salón. El sofá, como es una pieza muy grande, lo que hacemos es intentar meterla en un color muy clarito. Un beige muy clarito y jugar con una pared en rojo que es el toque de distinción, de elegancia que tenemos en el salón. Nos encontramos en una sala vestidor. No tenemos cama en esta sala, es simplemente un vestidor y lo que hemos hecho es intentar que el cliente tenga la mayor capacidad posible. Algo que no se suele ver, porque los clientes no nos dejan hacerlo, ya nos gustaría, es este tipo de mobiliario. El cliente, en este caso, le encantan los relojes y para exhibirlos hemos hecho un módulo cajonero con el que poder meter todo tipo de relojes. La verdad es que caben unos cuantos. Para poder aprovechar el módulo lo que tenemos es puertas y cajones. En este caso, para hacerlo un poco más elegante, le hemos puesto un tirador con cristalitos de Swarovski que está bastante de moda. Y tenemos un armario que a nosotros nos encanta, que es un poco diferente. Vemos que tiene seis puertas, es un armario de suelo a techo, cerrado con sus tapetas en otro color. Las puertas centrales están en piel, piel de color negro y las demás puertas están barnizadas en un color plata. Algo muy específico, para intentar sacarle el mayor partido, por ejemplo, a un armario, lo que hemos hecho aquí es que nuestras tapetas, en realidad, son zapateros. Mirad qué capacidad tiene. Engañamos a la vista, lo que hemos intentado hacer es aquí un tirador uñero, que nadie viera que en realidad es un zapatero. El resto de las paredes están decoradas con un papel en tonos plata y aquí, para darle un poco más de profundidad, un poquito más claridad, le hemos puesto un papel blanco a rayas plata. Y la decoración creo que está bastante bonita y, sobre todo, útil. Bueno, aquí os enseñamos una habitación de matrimonio, una habitación bastante moderna, pero con unos muebles bastante clásicos. Si nos fijamos, estamos hablando de madera maciza, madera de pino maciza, madera de pino soria, de la zona, con algo un poco diferenciador, como puede ser la piel. Una piel en color platino, un color que está bastante de moda y el tono diferenciador con el que jugamos en los detalles de decoración, en este caso, es un color entre fusia, morado, un color bastante bonito. Bastante elegante para hacer que nuestros muebles en color nogal y bengue, pues se vean un poco más diferentes. Jugamos con las dos mesillas y lo que es la cómoda. Bueno, intentando siempre sorprender al cliente, uno de los detalles que es característico de este tipo de habitaciones es que nosotros en la mesilla hemos diseñado una lámpara de LED. El cliente, si os fijáis, no tiene lámparas en la mesilla, su lámpara está dentro. No tenemos nada, no tiene lámpara en la minsa.